Hey, ¿tú dónde vienes? Su magia me preocupa menos. O sea, su magia me preocupa mucho menos. No, no, no. A ver, ¿esto qué es? Vale. Vale. No, un tape. Bueno, pillo. Vale. ¡No sabía! ¡Ale! ¡Da por culo! ¡Qué mono! ¡Ale! 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 Vamos a mirar ¡Suscríbete! ¡Gracias! Las puertas de Oblivion. 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 Vale Y muerta total Y no Joder La que se malía en un momento ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.